Para multiplicar decimales, un método es imaginar que no esté el punto, y si no está el punto, los ceros a este lado no valen nada. Similar por acá, queda 4 por 4, 16. Ahora, del punto para este lado hay dos números, y del punto para este lado un solo número, o sea, en total tres números a ese lado. Por eso, de este lado se cuenta tres números también, uno, dos, y tres. Acá viene el punto y acá hay un espacio vacío. En cada espacio vacío se debe completar con cero, así. Así que esta es la respuesta.